Quiero antes de que te sientes déjame hacerte una aclaración porque como quiero hablar del legado Que a veces lo confundimos con herencia y estamos pensando que voy a heredarle a mis hijos Probablemente ustedes recibieron alguna herencia ojalá que sí y si no si ya están más grandes Si ya sus hijos están grandes ya no esperes herencia espera el cielo nada más Pero algunos reciben herencia y trabajamos todos para darle una herencia a nuestros hijos ¿No es cierto? No, no es que yo les quiero dejar algo bueno por eso trabajo tanto Por eso tengo este emprendimiento porque quiero dejarle algo a mis hijos Siempre estamos pensando de esa manera pero déjame hacerte esta diferencia porque es importante Mira legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores sea cosa material o inmaterial Regalar un bien a través de un testamento Es la transmisión de nuestro patrimonio interior La herencia de valores fundamentales, creencias, experiencias de vida Con la intención de inspirar a las futuras generaciones Es el aporte espiritual, emocional y cultural Que es traspasado de los padres a hijos sea este positivo o negativo Legado ¿no? Ahora la herencia se acepta o se rechaza Mientras que el legado se adquiere sin aceptación previa En otras palabras yo tengo un legado de mis padres Lo quiera o no lo quiera Pero si me dejaron algo material es una herencia Así que estamos claros con lo que es la herencia y el legado Dile a tu vecino entonces siéntate ahora Quiero que vayan por favor al Salmo 127 Porque quiero hablarle a la familia Quiero hablarle no solamente a los padres Quiero hablarle a los hijos también Y si hay abuelos aquí con nosotros o allá en las redes Pues también quiero hablarles a ellos Mira es importante conocer estas cosas Salmo 127 versículo 3 al 5 Tres versículos cortitos que quiero que juntos los leamos He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Otra versión dice como flechas en manos del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Tres versículos como para dedicarse toda esta mañana a predicar de ellos Pero solo lo voy a poner como fundamento Volvamos al versículo 3 por favor Porque mira que interesante Los hijos son herencia Están aquí No son un legado Ya hicimos la diferencia entre herencia y legado Ustedes no reciben como legado un hijo Reciben como herencia un hijo Y Dios nos entrega a los hijos como herencia ¿Por qué? Porque son de él Por favor subraya eso Los hijos son una herencia del Señor Son un regalo de Dios para ti y para mí Así que no te vuelvas dueño o dueña de tus hijos Tú solo estás administrando tus hijos Eres un mayordomo de tus hijos Un cuidador de tus hijos Y el Señor te los entrega Te los da recién nacidos Para que los formes Para que los cuides Pero especialmente Para que los encamines de vuelta al cielo Uy, hoy van a estar No, no Me dijeron que iban a predicar conmigo Así que muévanse Dios te da a los hijos Para que los cuides Los formes Y que los devuelvas al cielo Ya hemos hablado muchas veces de donde venimos Nosotros somos espíritu Nosotros no somos un cuerpo Un alma y un espíritu Somos espíritu con un cuerpo Ya hemos dicho muchos versículos sobre eso Tú y yo antes de venir aquí éramos espíritus Estábamos allá Espíritu Por eso la Biblia dice que cuando morimos Dice que el cuerpo va a la tierra Y el espíritu regresa a quien lo dio Tú y yo regresamos al cielo Pero quienes son los responsables De que regresen al cielo Los responsables de los hijos Por eso quiero que pongas atención hoy Y si estás diciendo Bueno yo estoy solterón Y soltera Y no tengo hijos Bueno De pronto el Señor te bendice con hijos Casados Pero quiero que entiendas esto Dice Los frutos del vientre son una recompensa Es una recompensa de Dios Los hijos Mira el versículo 4 Como flechas en las manos del guerrero Son los hijos de la juventud Los hijos son flechas Pero antes de ser flechas Para ser lanzados a su futuro Al plan que Dios tiene para ellos A la visión que Dios les ha dado Antes de eso Mira el versículo 5 Dichosos los que llenan su aljaba Con esta clase de flechas La aljaba es aquella Donde se ponían las flechas Y se colgaban en la espalda Esa es la aljaba Ese cuero O con lo que hagan Y se ponían las flechas ahí dentro Para llevarlas cargando Nosotros somos aljaba Somos una aljaba Con flechas Y mientras estén en la aljaba Es nuestra responsabilidad Cuidar a esos hijos Somos responsables De lo que los hijos sean Entonces no le echen la culpa A los amigos No le echen la culpa A las drogas O al alcohol No le echen la culpa A la escuela O a la universidad Es que los responsables Son los padres La última respuesta Se tiene en casa No en la escuela No en la iglesia A veces decimos Bueno que los cuiden En la iglesia Si para eso están ahí O que los cuiden Los maestros No mi amado El mayor tiempo De tus hijos Lo pasan en casa Así que los responsables Somos los padres Aunque no me digas amén Dile a tu vecino Mejor no hubiera venido hoy ¿Entendimos eso? Entonces nosotros Somos responsables ¿Por qué? Porque como padres Necesitamos Cuando hablamos Con otras personas Tener autoridad De que somos Buenos padres Cuando litiguen Con ellos En los tribunales Vuelven la otra Si o la otra versión Por favor Que se están Así como Bienaventurado el hombre Que llenó su aljaba De ellos No será avergonzado Cuando hablare Con los enemigos En la puerta Cuando ven a aquellas personas Y te señalen Tú no eres un buen padre Tú no eres una buena madre Mira tú tienes autoridad Para decir Claro que soy buen padre Soy buena madre Cuando te enfrentas A los enemigos Vas a poder decir Tengo autoridad Tengo autoridad La puerta significa Autoridad Amén amados Dicho eso Vamos al mensaje Estamos listos Si quieres escribir por ahí Puedes poner Siguiente generación Ese es nuestro tema Siguiente generación Un legado Que debemos Trabajar No obtener Nada más Hay que trabajar La familia Se trabaja La familia No la regalan La familia Hay que trabajarla Mis amados Y mira esto Es muy importante Yo quisiera Haber sido padre Desde chiquito Pero no fui así Empecé desde niño Y fui hijo Luego Fui novio Y después fui esposo Y después fui padre Me hubiera gustado Tener Treinta años De experiencia Cuando nació Mi primer hijo Pero no fue así Tuve que Aprender en el camino Y ustedes y yo Tenemos que aprender También Porque el legado Que recibimos De los hijos Hay que trabajarlo No podemos No podemos Pereciar No podemos Tener Desidia Para formar Nuestros hijos Y nuestra familia Hoy hay tantas Trampas Hay tantas cosas Que están robándose Los hijos En las casas Hay muchas cosas Ayer platicamos Con el pastor Marco Sobre detalles Que están sucediendo En las familias Hoy día En general No las nuestras En esta iglesia En todas las familias Y es triste Como nos están robando Nuestros hijos Es triste Cuantas cosas Que las vemos Como una bendición Nos están robando Los hijos Mira Perdona que te haga Esta introducción Pero yo tuve El privilegio De crecer En una familia De bien Una familia De bien Como la de ustedes Y gracias a Dios Yo tuve Bastantes Oportunidades Y tuve Un legado Que como familia Teníamos En mis tiempos Siempre me dicen No digas En tus tiempos Pero en mis tiempos El apellido Era importante El apellido Era importante Como era importante Un apretón de manos Sin necesidad De diez hojas Para firmar ¿Alguien ha visto Eso en las películas? Sí porque ya Solo en las películas Lo vemos Cuando tu palabra Valía la pena Cuando tu palabra Era suficiente Cuando un apretón De mano Era el mejor negocio De la vida Hoy día Bueno Pero traigamos Abogados Y firmemos Es más Ahora Los matrimonios Son bajo contrato Me caso Con El anillo Pero también En la espalda Tengo Un contrato De cuánto va a durar Ese matrimonio El matrimonio Va a durar Según lo que diga esto Si me cuidas Si me das Etcétera Si no No funciona Yo sé que ustedes no Y estoy hablando Para otros Pero es que Tenemos que entender eso Yo te pregunto ¿Qué te enseñó Tu familia? ¿Qué aprendiste Con tu familia? ¿Tuviste una buena familia? ¿Tienes una buena familia? Yo tengo buenos recuerdos De mi familia Otros no tan buenos Pero fui parte De una familia Le comentaba Al pastor Marco Que yo fui De una generación En donde todos Nos reuníamos Los fines de semana Toda la familia Nos reuníamos Los fines de semana Y todo giraba Alrededor de mi abuela No de mi abuelo Porque ya se había muerto Pero mi abuela Paterna Era el centro De la familia Y los fines de semana Toda la familia Tíos Tías Primos Primas Y los que se metían También Todos nos reuníamos Los fines de semana Que núcleo tan importante Cuando yo vine A este país Me llamó la atención Algunas familias Especialmente Mexicanas Que se reunían Y venían sus familias De diferentes estados De diferentes lugares De diferentes lugares De México Solamente para reunirse Una vez al año Todos Y eran Muchísimos Que ni conocían Dile a tu vecino Yo también tengo Ese legado Sabes que El Señor Llegó el tiempo De empezar A decidir Acerca De asuntos De fe No solamente Cosas materiales Llegó un momento En que me di cuenta Que todo lo que me habían Dado mis padres Mi familia No era suficiente Tenía que haber Algo más Algo más Y algo más Era Fe Algo más Era No religión No iglesia Fe Una relación Con nuestro Dios Ustedes saben Que nuestra invitación Cuando hacemos El llamado Para recibir a Cristo Decimos No te estoy invitando A que cambies De iglesia No te estoy invitando A que cambies De religión Te estoy invitando A que tengas Una relación Personal Con Jesucristo De eso se trata Entonces El legado Para nuestros hijos Para nuestra familia Se trata De enseñarles Fe Enseñarles fe No es a pensar Que si abro la llave Va a salir agua No, no me refiero A esa fe Me refiero A nuestra relación Con nuestro Dios Enseñarles a nuestros hijos A que tengan una relación Con Dios Pero voy a ir Paso a paso Con eso Han habido Momentos de duda Ha habido momentos De lucha Probablemente para ti También Pero seguimos adelante Y lo que me ayudó mucho Es que mis padres Y la generación Que me precedía Ya me habían entregado Valores y principios Con los cuales Yo iba a vivir Y con los cuales Sigo viviendo Hay muchas cosas Que aún sin ser cristiano Yo hacía Porque me las habían Legado Mis padres Mi familia Una característica De familia Teníamos que hacerlo Porque así éramos En mi familia Por eso es importante En esta mañana Que pongas atención Porque si tú No recibiste Un legado Vas a dejar Un legado En esta vida Todos nosotros Vamos a dejar Un legado Y ojalá Que seamos conscientes De qué es lo que Vamos a dejar Entonces mira Qué interesante Porque tú puedes Formar la siguiente Generación Y yo veo Muchas generaciones Hoy día Yo veo Muchas generaciones Mías Yo veo A mi hijo Veo a mis hijas Veo a mis yernos Veo a mi nuera Veo a mis nietos Y a mis nietas Y veo que hay Un legado Allí también Hay un legado Sobre ellos Y hay un legado De fe Hay un legado Que yo les entregue De fe Mis yernos Vinieron a lo mejor Ya con Cristo Pero hay un legado Que ellos vieron Que había En la familia nuestra Mis hijos Todos crecieron En el evangelio Todos Ojalá yo hubiera Crecido así también Me hubiera evitado Un montón de problemas Me hubiera evitado Andar en cosas Que no debía haber hecho Pero no fue así Sin embargo Mis hijos Todos nacieron así Son perfectos No Mira a tu vecino Tócalo 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 Tú tampoco eres Perfecto Dile Tócalo Y dile Tú tampoco eres Perfecto Pero lo que se Necesita entonces Es ser felices Porque tenemos Un legado Sobre nuestras vidas Que podemos Pasar también A otros Cosas que me siento Feliz De haberles Pasado La estafeta A mi familia En mi caso También tengo Hijos espirituales Hijas espirituales Y también Es pasada Una estafeta También es pasada Un legado Sobre ellos Ahora lo importante Es Que legado Vas a dejar Que legado Vas a dejar Un legado Que podemos Trabajar Porque a lo mejor Sentadito ahí Estás pensando Yo que voy a dejarles Si yo no tengo Nada que dejarles Tienes mucho más De lo que tú pienses Yo te voy a decir Que cosas Entonces A veces no es fácil Para mí Pero de algo Estoy seguro Vale la pena Este legado De bendición Que yo tengo Y que puedo dejar En otras personas Vale la pena Y tú tienes que decir Lo mismo Porque ya no eres La misma persona Que antes de venir A Cristo No eres perfecto Como yo tampoco Pero podemos Dar algo Que mucha gente No tiene Y en vida eterna Ahora sí Los que son papás Y mamás Saben cómo encaminar En el legado Para sus hijos De aquí De este mundo De esta tierra Hacia el cielo De volver a los hijos Al cielo De eso se trata Y me dirá Pero es que ya están grandes No importa Todavía se tienen que ir Al cielo Espero Espero Mira a tu vecino Tócalo Mis hijos Se van a ir al cielo Así que Todos nosotros Hemos tomado Y debemos tomar Decisiones similares Para nuestras Propias vidas Para nuestras Propias familias Ustedes tienen que tomar A partir de hoy Decisiones Que te voy a enseñar Cómo hacerlo Para que Nuestra familia Tenga un legado Precioso Enriquecido Con las cosas Que Dios quiere Para todos nosotros Mira No podemos quedarnos ahí No puedes quedarte ahí Simplemente Como un mensaje De domingo Tienes que empezar A pensar Cómo voy a hacer Para dejar un legado A mi familia Un legado Que valga La pena Tenemos que pensar Más allá De nuestra generación No sé ustedes Probablemente Sí Hay familias Que tienen un legado De fe De generaciones Sus papás Fueron Fueron cristianos Sus abuelos Fueron cristianos Sus bisabuelos Fueron cristianos Y de ahí para atrás Nadie sabe Pero Tenemos un legado Ojalá nosotros Podamos ser El origen El inicio De un legado Para generaciones Y generaciones Y generaciones La Biblia habla De maldición Hasta la tercera Y cuarta generación Pero la Biblia habla De mil Mil generaciones Con bendición ¿Te imaginas? Te puedes trasladar allá Puedes darte un salto Allí En tu imaginación Y ponerte allá Dentro de mil generaciones Y que tú fuiste El origen De que mil generaciones Estén en el cielo ¿Te imaginas? Claro Necesitamos pensar Que estamos anclados Aquí en este mundo Y nos gusta este mundo Y nos gustan las cosas materiales Y nos gusta ser ricos Y nos gusta tener Todas las cosas materiales Y eso es bueno No es pecado Pero es que esto Tenemos que aprender A zafarnos de esto Que no sea un ancla Que no nos deje aquí Que nos logre levantar Algo que nos lleve Hasta donde debemos Estar Para la eternidad Amén mis amados Porque esto es cortito Esto es cortito Es bien cortito Esta vida que tenemos Es bien cortita Nos quejamos Pero nadie se quiere ir de aquí Pero hay Es mucho mejor Lo que hay después Mucho mejor La Biblia está llena De ejemplos de eso Entonces hay que pensar Más allá De nuestra propia generación De lo que tú eres De lo que tú tienes De la generación A la que tú perteneces Tenemos que pensar En el legado de fe Que vamos a dejar Para la siguiente generación Ustedes que tienen Sus hijos ahí Para esa generación Ustedes que van a casarse Para la próxima generación Ustedes que están esperando Bebé Para la generación Que va a venir Pensemos más allá De nuestra propia generación Hoy es que Hoy estamos enseñando Disipulado En nuestras iglesias Pero un disipulado Para formar A nuestra gente No en este mundo No en esta vida Sino para la otra Eso es todo Nuestro trabajo Si no sería fácil No necesitamos pastores Me arreglo yo mismo Me voy solito Para el cielo Pero es que necesitamos Pastores Y necesitamos líderes Que nos enseñen A dar ese paso Hacia arriba No hacia adelante Ni para atrás Sino hacia arriba Para eso necesitamos Este legado Así que Quiero hablar De ese privilegio Esa responsabilidad De estar consciente De la calidad De persona Que somos Yo quiero que tú Estés consciente De qué clase De persona eres No eres cualquier cosa No eres cualquier cosa No eres cualquier cosa Tienes que entenderlo No vienes el domingo Porque es un hábito Porque es una costumbre Porque aquí Me da sueñito La prédica No, no vienes para eso No vienes para eso Vienes para recibir algo Que transforme tu vida Que cambie tu vida Y que después Dejesle ese legado A tu propia familia Amén amados Hijos Nietos Vinietos Tataranietos Y los tatara Que sigan Así que Vamos a entrar En esto que necesitamos Conocer tú y yo Vea Deuteronomio Por favor Capítulo 6 Versículo 5 Recuerda que tú eres Un formador De discípulos En tu propia casa En tu propio entorno Y claro Dejemos caer Así como cuando Se rebalsa el vaso Que eso que cae Que le caiga también A nuestros amigos No solamente la familia A nuestros amigos A nuestros vecinos Que esa abundancia Que tenemos Pueda bendecir A otras personas también Y dejar un legado Entonces a gente Que tal vez ni conoces Pero que va a recibir Un legado Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 5 En adelante Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu fuerza Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Versículo 6 Grábate en el corazón Estas palabras Que hoy te mando Escucha eso Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Debes comprometerse Con todo tu ser A cumplir cada uno De estos mandatos Que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos Escucha eso Repíteselos a tus hijos Una y otra vez Habla de ellos En tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Que le estás enseñando A tus hijos Es que esto que tú conoces De ser cristiano De ser cristiana Tienes que pasárselo A tu generación Y el Señor Te está diciendo Que se los repitas Voy a hacer una pregunta Así Como que no es contigo Seguro que ustedes Oran con sus hijos Antes de acostarse Seguro que ustedes Oran con sus hijos En la comida Seguro que ustedes Bendicen a tus hijos Antes de irse a la escuela Estoy dando por seguro Por sentado Algo que es parte De nuestra herencia También, ¿cierto? De nuestro legado Uy Uy Entonces Toca a tu vecino Y dile Si no lo has hecho Empieza a hacerlo Obedeceme Dile a tu vecino Tócalo, tócalo Que no se duerma Dile Empieza a hacerlo Comienza a hacerlo Comienza a hacerlo Comienza a hacerlo Es que Es que te está diciendo Al Señor ahí Repítelos Una y otra vez Si yo sé Que los hijos Dicen Ay mamá Deja Ya otra vez Es lo mismo Si otra vez Hasta que entres En el legado Si es que estoy Ocupado ahora Porque estoy jugando Repíteselo Repíteselo Porque necesitas Que entre en el legado Que tus conversaciones Habla con ellos En tus conversaciones Cuando estés En tu casa Cuando vayas En el carro Cuando vayan De camino Cuando vayan Para el parque Cuando vayan De paseo De vacaciones Te está diciendo El Señor Que no dejes De repetirlo En tus conversaciones Nuestros hijos Ni siquiera Se salvan Porque los padres Son irresponsables De no hablarles De la salvación Piensan que un mensaje Del pastor Un domingo El pastor Marco Va a decir Una frase Mágica Para que los hijos Reciban a Cristo Reprendo al diablo Con eso Ellos van a recibir A Cristo Porque tú les has Preparado su corazón Su corazón Ya es tierra fértil Para que cuando La semilla De la palabra Del pastor Caiga ahí Va a germinar Va a dar frutos Se van a convertir Pero deja de echar La culpa a otras personas A hijos Porque yo los he tenido En consejería Dieciocho Diecinueve años O diecisiete Como me tocó uno Que me dijo Sabe que pastor Es que yo vengo A la iglesia Porque me trae Mi papá Porque me trae Mi mamá Pero cuando cumple Dieciocho años No vuelvo Eso me lo dijeron A mí Eso me lo dijo Un muchacho A mí Increíble Desde niño Viniendo a la iglesia Y solo está esperando Cumplir dieciocho años Para no entrar En el legado Triste Pero es una verdad Es triste Pero es una verdad Y el tiempo Apremia Mi amado Tengo que decirles Que tomen en cuenta Algunas cosas Que voy a poner En tu corazón En esta mañana Las conversaciones En tu casa Cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Cuando te acuestes No te vayas solito O te quedas solito Papá o mamá En la televisión Mientras tus hijos Están en el cuarto Haciendo quien sabe que O viendo quien sabe que O jugando quien sabe que Ahora te voy a mostrar Algunas estadísticas De porque los jóvenes Están suicidando hoy día Y te voy a enseñar Que ese aparetito Que nos gusta tanto A todos Desde los dos años Ya estamos peleando Con el diablo Desde los dos años Ustedes Que no hacen esto Pero ustedes conocen Alguien que lo debe hacer Que le entrega Su teléfono Su celular Al niñito De dos años Como niñera Para mantenerlo Quietecito ¿Y sabes lo que pasa? Cuando se lo quieres quitar Con dos años ¿Cuántos han visto Esa experiencia? O estoy hablando Para marcianos ¿Tú sabes lo que va a pasar? Es que la ciencia Ya nos puso Sobre aviso Ya no son los pastores Ya no son algunos Padres maduros No Es que la ciencia Ya nos dijo Del daño Que está causando Esa ciencia Tan hermosa En el cerebro De nuestros hijos De nuestros jóvenes No en sus emociones No En su cerebro No se meta Con mi celular Pastor Por favor El tiempo apremia Te decía El tiempo Vuela El tiempo Va corriendo Tan rápido Que no podemos Alcanzarlo Y entonces Tenemos que tomar En cuenta En primer lugar Que debemos Admitir Que no estaremos Siempre Aquí en esta tierra No vamos a estar Siempre Aquí en la tierra ¿Cuántos quieren Vivir 200 años? Mentira Nadie quiere Vivir 200 años ¿Cuántos quieren Vivir 70 años? Algunos de ustedes Ya están pasaditos ¿Cuántos de ustedes Quieren vivir 80 años? ¿Cuántos quieren Vivir 100 años? Todos los demás Van a morir Rapidito Porque nadie Levanta la mano Van a morir ya ¿A cuánto le gustaría Vivir 100 años? 120 años La Biblia Tu Biblia Tu Biblia Y la mía Dice que Vamos a vivir 120 años Claro Si dejas Las carnitas Y todo eso Pero la Biblia Dice que vamos A vivir 120 años O sea Eso es el límite Que tenemos De parte de Dios Ahora Espero que lleguemos El problema Es que yo Si quiero Vivir bastante Pero no quiero Que nadie De los que yo quiero Que los que yo amo Se mueran Porque el problema Es que cuando Empiezas A subir De años Te invitan A fiestas De 25 años De 50 años De 30 años Pero también Un montón De velorios Entonces yo Quiero vivir Muchos años Pero quiero A Norma Y quiero A mis hijos También ahí Quiero a mi familia ¿Por qué me miran Así? Ustedes miran Que quieren Vivir 120 años Se muera Quien se muera Ay no ¿Verdad? Es que es Una promesa De Dios Pero tenemos Que admitir Que no vamos A estar siempre Aquí Mi amado Si hay algo Que es real En nuestras vidas Es que todos Nos vamos A morir Eso es Lo más serio Que puedes tener Y es lo más seguro Que tienes Y que yo tengo También Nos vamos A morir Toca a tu vecino Tócalo Tócalo Respiértalo Respiértalo Dile Te vas a morir Dile Ay no me digas Eso Dile Mira Algunos no quieren Ni decirlo ¿Verdad? Algunos se levantaron Para el baño Mejor Si es que hablamos Tanto de la muerte Y el apóstol Pablo Dice que Que para él El morir Es ganancia Pues será Para Pablo ¿Verdad? Sabes que mi amado Es que si tuviéramos Claramente Lo que va a suceder Después de esta vida Ya no quisiéramos Estar aquí Ya le estaríamos Diciendo al Señor Señor llévame de esto Ya ni quiero Ya vienen los rusos Ya llévame Señor Y si no Vienen primero los chinos Pero alguien va a venir Amados Tenemos que prepararnos Para ese futuro Es una realidad Ineludible Tú no puedes evitar Que te vas a morir No lo puedes evitar Quisiera Quisiera Pero no se puede evitar Amén A muchos nos gusta Hablar mucho Y pensar De esto Pero No aplicarlo Pero necesitamos Aplicarlo Así que lo más seguro Que tenemos en esta vida Dile a tu vecino Es que nos vamos a morir Todos Todos sin excepción Y todos nos preparamos Para vivir Pero muy pocos Se preparan Para morir Mira lo que hacemos Cuando alguien nace ¿Qué hacemos? Fiesta Estamos contentos Felices de la vida Y cuando nos morimos Todo el mundo llora Los orientales al revés Cuando nace alguien Se ponen a llorar Saben lo que viene En esta vida Y cuando se mueren Dan gracias Porque saben Que se van para arriba Podemos cambiar eso De ahora en adelante ¿Cierto? Te imaginas que llegas Tú allá al hospital O a la clínica A ver al sobrino Que nació Y Ay pobrecito Mejor quédate como estabas Pero para que sepas Para que entiendas Lo que va a pasar Entiendo lo que va a pasar Algo va a suceder En nuestra vida Tenemos que prepararnos Porque no siempre Vamos a estar aquí Ni siquiera Para las personas A quienes quieres Dejar el legado No vas a estar Así que aprovecha el tiempo Todo lo que puedas Para pasar ese legado Para pasar esas virtudes Esos principios Esos valores Que tienes en fe Para pasarlo A las personas Que están bajo tu cuidado A tus hijos A tus hijas Mira No sé por qué Mientras preparaba El mensaje Me vino Los pensamientos De cuántos suicidios Estamos viendo En las noticias A lo mejor Conocemos a alguien Que se suicidó Cerca de nosotros Porque es un mal No digo que necesario Pero es un mal Que está ahí Todos los días Y cuando tú Escuchas los motivos Por los cuales se suicidó Dice Y se suicidó Por eso Si Especialmente los jóvenes Los jóvenes hoy día No valoran la vida Para ellos La vida no es nada Nosotros sí Pero ellos no Ellos no Mira lo que sucede En los hogares Están reunidos Los adultos Y eso lo conversaba Con el pastor Marcos Están reunidos Los adultos En la mesa Una vez a la semana Una vez al mes Cuando sea Están todos ahí Platicando Pero los adultos Están ahí Y donde están Los niños Y los jóvenes En algún rincón Tirados Doblados por allá Con el celular Pero no están Participando de nada Algunos padres Algunas madres Hace días No miran A los ojos A sus hijos Ya ni se acuerdan Del color de los ojos De sus hijos Ya no tienen tiempo Para verlos Y los hijos Se acostumbraron A eso Los hijos Tienen su propia vida Los hijos Son tan diferentes A sus padres Hoy día Qué terrible No es que estén En pecado Nuestros hijos Es simplemente Que fueron Tomados En una cultura De tecnología Que nos robó A los hijos Y nunca Ni siquiera Metimos los brazos Las manos Para defendernos Y eso es lo que Tenemos en nuestras casas Yo le llamo Y perdónenme Yo le llamo Autistas emocionales Son los hijos Que se encierran En sí mismos Y se encierran En sus cuartos También No dan señales De vida Los tocan Vamos a comer Vamos a comer No saben Si se murieron O están vivos Porque tienen Su celular ahí Que es triste Cierto Pero los padres Ya nos acostumbramos A eso Ya no decimos Nada Entonces cuando Vemos en las noticias Que se suicidó Un joven O se suicidó Se suicidó Una persona No recordamos Las estadísticas Que nos dan Hoy día Los medios De comunicación Cada 40 segundos Se suicida Una persona Espérate Espérate Si pudiéramos Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta 40 Se suicida Una persona 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta 40 Se suicida Una segunda persona 1, 2, 3, 4 Hasta 40 Una tercera persona ¿Lo entendemos así? Cada 40 segundos Se suicida Una persona Toca a tu vecino Con cuidadito Así Que barbaridad Cada 40 segundos Amados Es terrible Es terrible Y porque se suicidó Es que sus compañeros En la escuela Lo molestaban Claro A los padres Nos parece un mundo Eso ¿Cómo es posible? Pero es que tú No estás en los zapatos De ellos Ahí en la escuela Y a veces Somos tan descuidados Como padres Que ni siquiera Discernimos Cómo regresa Tu hijo A la casa Cada día Y si por casualidad Ese hijo O esa hija Abre su corazón Y te dice Algo que pasó En su escuela ¿Qué haces? ¿Qué dices? No, eso no es nada No le hagas caso Ay, mi amado Voy a confesar Algo que nunca lo he hecho Yo hice bullying Cuando estudiaba Yo hice bullying No, no me hicieron a mí Yo hice bullying Y era terrible Claro, no se llamaba Tan bonito ¿Verdad? En mis tiempos No se llamaba tan bonito Pero era bullying Y sé también De muchos De mis compañeros Que eran Introvertidos No querían hablar Con nadie Lo evitaban a uno Terrible Terrible ¿Qué legado Vamos a dejar? Anualmente 800 mil personas Se suicidan Y escuchen En diciembre del 2023 Es la estadística Que conseguí Cuatro millones De habitantes Como estadística En diferentes países En Lituania El 32.2% En Rusia El 31.5% En Guyana 29.2% En Estados Unidos Que es más frecuente En Estados Unidos 48.300 personas Se suicidaron El 14.2% De ese número total En Corea del Sur 28.9% En Japón 28.8% Cada suicidio Que se consuma Hay entre 30 Y 40 Intentos De suicidio O sea Cada suicidio Que nosotros Nos damos cuenta Han habido 30 o 40 Intentos De suicidarte O sea Eso no los conocemos No nos damos cuenta Pero están sucediendo Entonces ¿Por qué Si quieres dejar Un buen legado A tus hijos No prestas atención A la vida De tus hijos? Por favor No me vayas a decir Pues yo me crie solo Y el buey solo Se lame Ah por favor Yo hubiera querido Tener a alguien Al lado mío Cuando estaba Niño Joven Que me enseñara Que me corrigiera Que me dijera No hagas eso Yo hubiera querido eso Pero Te da la ropa Y te da dinero Para que salgas Y te da el celular Último modelo Entonces Que se conforme Con eso No Es que estamos Dejando un legado Y tenemos Que admitir Que no vamos a estar Siempre en esta tierra Para cuidarlos Así que más te vale Que aproveches tu tiempo Para cuidarlos Para hacerlos Personas de bien Que sean parte De una sociedad Y no carne de cárcel Hay ciertos Atisbos De esta realidad Lo vemos ahí Que los años Están pasando Y más pronto De lo que tú crees Ya no vamos A estar aquí Y como estamos Hablando del legado De que vas a dejar Algo A alguien Tienes que aprovechar Ese tiempo Porque podemos Hacer chiste De quiero vivir 120 años Y 100 años Y 80 años Pero ni tú ni yo Sabemos cuánto Vamos a vivir Unas cosas Son nuestros deseos Y otra El destino Que Dios tiene Para nosotros Amén amados No sé tú Pero yo soy De una época De un montón De cosas raras Hace un tiempo atrás Larisa trajo Un mensaje Si lo recuerdan Y trajo Teléfonos antiguos Y los puso ahí ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y preguntó Incluso a algunos jóvenes Y ni idea tenían De qué era aquello Los teléfonos De cordón O el teléfono Que te lo llevabas Desde Desde La sala A la cocina Para que no te oyeran Hablar ¿Se acuerdan así? O que tenía ¿Cómo se llama eso? El disco ¿Cuántos usaron Teléfonos de disco? No voy a decir Nada hermanos Yo soy de la época De disco Mira Mira la cara De los jóvenes Así Sí Yo soy del Mimiógrafo ¿Qué es eso? Yo soy De aquella equivocación Que la gente Pensaba Que Que el 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 micro Ya era un televisor No había Yo fui el control Remoto De mi casa Y solo teníamos Dos canales Solo dos canales Ríanse Solo dos canales De televisión Y la familia Y la familia En la sala Y cuando se aburrían De un canal Rolando Cámbialo Voy a sentarme Otra vez Y un rato después Rolando Cámbialo Yo era el control Remoto En mi casa Claro Claro Yo sé que Nos causa Una sonrisa Pero que estamos Recibiendo Como legado Y que estamos Dejando Como legado Yo soy De De Memín Pingüín De la casita De la pradera ¿Alguien vio La casita De la pradera? La familia Ingalls Iban a llorar Así que mis amados Son pequeñas Señales De que el tiempo Pasa Y aunque los jóvenes Están sonriendo Ahora Les va a tocar De ustedes Sus hijos Van a hablar También Uy papi Y eso te ponías Si Si Van a hablar De ustedes También El tiempo Pasa Por eso Aprovechémoslo Porque es un legado Que tenemos Que dejar Y es urgente Que lo dejemos Amén Amados No siempre Estaremos aquí No siempre Estaremos aquí No, no Entonces Respierta a tu vecino Y tócalo Y dile No siempre Vas a estar aquí Dile No siempre Vas a estar aquí Por eso Es importante Aprovechar Mientras Estamos aquí Para impactar A esa generación Que Dios Puso en tus manos Deja de hacerte El disimulado Papá y mamá Ya no más Toma tu lugar En tu casa Aunque se enojen Contigo Acostúmbralos A ti Y no tú A ellos Y esto Lo estoy diciendo Por puro amor A nuestros jóvenes A nuestros niños Porque que descuido Tenemos Para dejar Ese legado De fe A la siguiente Generación Es importante Que los veamos Como lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Así que Mi amado Esto le ocurrió A la generación De Josué Si ustedes se acuerdan Mira este pasaje Y se levantó Después de ellos Otra generación Que no conocía A Dios Escucha eso Ni la obra Que él había hecho Por Israel Te pregunto Conocen tus hijos A Dios Porque tú vienes A una iglesia Ustedes que están ahí En las redes Están conectados A un canal cristiano Suponemos Creemos Que son creyentes Y si lo son Tus hijos Conocen a Dios Tus nietos Conocen a Dios O te conformaste Con tu boleto Para subirte al tren Irte para el cielo Tú y mirar Por la ventanilla Que se quedan Allá la familia No Por supuesto Que no Pasemos el legado Pasémosles el legado Mi amado Nada sería Más trágico Para que Los que nos siguen Como que no reciban El legado De nuestro Dios Para ellos Dios te lo dio A ti Dios se lo dio A ustedes Para que pasen Ese legado No para que Lo escondan Es como la estafeta En las carreras De relevos Sabes cuál es La carrera De relevos Tienes una estafeta Tienes como se llaman Esos Bueno Un batón Una estafeta Y tú corres Y se lo entregas A alguien más Y está esperando Que se lo entregues Ahora imagínate Que tus hijos Tu familia Está ahí Esperando Tú corres La carrera De tu vida Y llegas ahí Y tus hijos Se quedan esperando Y no reciben nada Amados Despertémonos Despertémonos No es tarde No es nada tarde Todavía Pero también Debemos tomar en cuenta En segundo lugar Que debemos dejar El carácter De Dios A la siguiente generación No sólo darnos cuenta Que esto es Transitorio Vamos a estar Poco tiempo En esta vida Sino que tenemos Que darnos cuenta Que el legado Que vamos a dejar Es el carácter De Dios A la siguiente generación Yo no recibí Eso como legado Mi amado Yo te lo confieso Yo no lo recibí Yo recibí religión Pero no recibí Un legado De conocimiento De Cristo Yo no sabía Quién era Cristo O quién era El Espíritu Santo Ni siquiera Quién era Dios Conocía de Dios De lejitos Y el Dios Que a mí me enseñaron Era un Dios Bien enojado El Dios Que me iba a castigar Si no comes Si no comes Dios te va a castigar Si no te vas a la cama Dios te va a castigar Si no sacas buenas notas Dios te va a castigar Siempre me iba a castigar Dios ¿Qué quería saber yo De ese Dios? Enojado Con un palo En la mano Vestido de blanco Grandote Así me lo imaginaba Por eso mucha gente Rechaza a Dios Porque el legado De ese Dios Que le han pasado Es un Dios De temor Un Dios De miedo Un Dios De castigo Así que Pasemos a esa generación Es muy importante La educación Cristiana Que le damos A nuestros hijos No estoy diciendo Que nos metas A una escuela cristiana Pero que tu vida Gire alrededor de Cristo Tu familia Gire alrededor de eso Aprovechemos Todas las oportunidades Que diariamente Tenemos Formales O informales Para formar A nuestros hijos Nosotros En nuestro ministerio En nuestras iglesias Tenemos talleres Tenemos cursos Tenemos seminarios Tenemos retiros Mira una riqueza Una riqueza Para que pongas Ahí a tus hijos Que tus hijos Tengan la necesidad De iglesia Tus hijos Son retados Allá afuera A donde están En la escuela En la universidad En los trabajos En su entorno Del barrio Ahí son retados Todos los días Y tú no vas A estar al lado De ellos Por eso tienes Que usarlo Todos los días En tu casa Ya lo leímos En la Biblia Que ellos puedan Defenderse solos Que ellos puedan Decir no Cuando tengan Que decir no Pero pasemos El carácter También es importante Modelar El carácter De Dios No solamente Decírselos Es que Dios Es así No es que Tienes que modelarlo Yo no puedo Entender Tocan la puerta Y el papá Le dice a la hija Dile que no estoy Espérate un momentito ¿Cómo que le diga Que no estoy? Eso es mentira Pero después Le va a decir A la hija ¿Por qué me mentiste? Y como son Respetuosos No te dicen Porque tú eres Un mentiroso ¿Qué le estamos Enseñando? Mi amado Dios es nuestro Padre Y nosotros Somos sus hijos Y tenemos Un modelo En el entonces Tenemos que Parecernos A nuestro padre Yo conozco Algunos de sus hijos Y sus hijas Y se parecen A ustedes Se parecen A ustedes Ley de vida Pobrecito Pero se parece Tu padre Tu padre Tu padre Tu padre Y mi padre Se llama Dios ¿Y a quién Nos vamos a parecer? ¿A quién Nos vamos a parecer? Si es tu padre Te vas a parecer A él Toca a tu vecino Despiértalo Dile te veo Parecido a Dios Dile te veo Parecido a Dios Dile te veo Parecido a Dios El carácter Tú y yo Somos una Ayuda visual Del carácter De Dios Para nuestra familia ¿Quieren saber Cómo es Dios? Que te miren a ti Ya te voy a regalar Un versículo Un poquito más adelante Pero es que Nuestra familia Si tú estás pasando Un legado A ellos Tienes que modelar El carácter De Dios Si tú lo que quieres Es que ellos Vayan al cielo Porque todos Queremos eso Un día tenemos Que hablar del cielo Marquito Para que la gente Se anime Lo que hay Allá al otro lado A mí no se me Olvida una hermanita A veces lo he contado Una hermanita Que me dice Pero así Pastor Yo no quiero ir al cielo ¿Por qué no quiero ir al cielo? Porque es bien aburrido Porque es bien aburrido ahí Y por qué dice Que aburrido Porque no va a pasar La eternidad Aleluya Eso le habían enseñado Eso le habían enseñado Y si es aburrido Y si no le gusta cantar Menos Y los que llegan Tienen a la iglesia Pero no están en la alabanza Menos todavía Entonces Si es alabanza Pero hay tanto Que hacer en el cielo Hay tantas cosas Que hacer en el cielo Vamos a estar entretenidos Bien entretenidos Te imaginas Por las calles Dice Tu Biblia Tu Biblia Tu Biblia dice Que las calles Son de oro Te imaginas La curiosidad Será Será Y luego caminas Y las puertas Son de perlas Será Eso dice Tu Biblia Mi Biblia Entonces Nos vamos a pasar En la eternidad Aleluya Por lo menos Vamos a admirar Un tiempecito Y después hay trabajo Hay galardones Hay mucho que hacer Así que Mis amados Tú y yo Te repito Somos Una ayuda Visual Del carácter De Dios Para nuestra Familia También Si nuestra Familia Escucha Que Dios Nuestro Padre Es amor Y ve que Tú no tienes Mucho amor Oh Espérate un momentito Porque dices Que eres hijo De Dios Porque dices Que eres hija De Dios Si Dios Es amor Y es tu Padre Pues tú Enseñas amor No andas Amargado Mal encarado Enojado Iracundo Mechacorta No Porque Dios No es así Y el legado Que voy a pasar Es el amor De Dios Entonces necesito Comenzar A cambiar Algunas cosas En mi vida De acuerdo Al patrón De Dios Que me está Modelando Por eso Queremos formar Y dejar Discípulos Todo lo que se hace En la iglesia Que tienen que ver Con claridad Lo que Dios Es El legado Que Dios Tiene para ellos Y para mí Jueces Capítulo 2 Versículo 11 Y 12 Después Después los hijos De Israel Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y sirvieron A los maales Dejaron a Jehová El Dios De sus padres Que los había sacado De la tierra De Egipto Y se fueron Tras otros dioses Los dioses De los pueblos Que estaban En sus alrededores A los cuales Adoraron Y provocaron A ira A Jehová Escúchame Mire ese versículo Si la siguiente Generación Es más inteligente Más tecnificada O más En tecnología Más refinada Más próspera Como la actual Pero abandona La fe En nuestro Dios Y se vuelve Tras los ídolos De su corazón No tenemos Ningún legado Que dejar Entonces tú Puedes ser próspero Puedes estar bendecido Puedes tener Todo lo que quieras Pero sin dejar A Dios Sin enamorarte De las cosas Del mundo Sin enamorarte De lo que vemos A través De las redes Yo no sé Si dar gracias Porque quieren Quitar TikTok 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 Para el infierno TikTok TikTok Yo sé Dile Dile a los muchachitos Ahorita Que le van A quitar TikTok Y está poniendo Dónde nos vamos A reunir En qué parque Vamos a hacer Huelga En qué parque TikTok no es malo Hay mensajes Hay buenas cosas No sé No sé No sé si ese legado Es porque también Su papá O su mamá Están viendo Esas mismas imágenes No lo sé Pero seguro Que si su papá Y su mamá Estuviera dejando Un legado De imagen De su padre Celestial No estaría En ese lugar Voy a borrar Eso No me meto Con TikTok Es problema De ellos Es que se pusieron Serios Algunos de ustedes Nosotros Tenemos que entender Que esa generación Esta nueva generación Nuestra Son más inteligentes Que sus padres Sí Yo lo reconozco Es más Los jóvenes Hoy día Son más inteligentes Que sus maestros Pero como no tienen control Entonces se vuelven rebeldías Nada más Pero para eso están los padres Porque están formando Un legado Amén amados Mira Hemos fracasado Hemos fracasado Casi rotundamente En pasar ese nuevo legado Ese legado A los hijos A Estados Unidos Nuestros Estados Unidos O le llaman Un país Post cristiano Terrible ¿Sabes qué significa eso? Que en el mundo Ni siquiera nos ven Como cristianos Esto es lo terrible Esto es lo terrible Por eso tenemos Tenemos una gran responsabilidad Pero también un privilegio De poder Dar Ese legado A la próxima generación Las consecuencias De que esto Nos ocurra Así como está pasando Son igual de trágicas Que en los tiempos bíblicos Cuando había Terrible pecado En los pueblos Y ciudades Así que es importante Que nuestro legado De fe Lo dejemos A esa siguiente generación Con un claro perfil Bíblico No mis inventos Sino Biblia La palabra de Dios Esto es Esto es lo que vale la pena No otra cosa Esto es lo que vale la pena En tu casa Esto es lo que vale la pena Con tus hijos Esto es lo que vale la pena En tu matrimonio La señora que andaba Enojadísima en la casa Regañando a todo el mundo Que no encuentro mis anteojos ¿Dónde me dejaron mis anteojos? Tengo tres días Buscando mis anteojos Y enojadísima Y al final Alguien va Y abre la Biblia Y ahí estaban Sus anteojos Mira mamá Aquí están Y tenías tres días De no verlos Claro esto no es con ustedes ¿Verdad? O pasó así Váyanse a la palabra Vayámonos a la palabra Ahora sí Quiero tocarles un versículo Quiero tocarles un versículo Y voy a tratar De correr Porque el tiempo corrió más Escucha Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 12 En adelante Porque esto Nos está hablando A nosotros Te está hablando a ti Y me está hablando a mí No permitas A ver si hay una versión así Ahí está No permitas Eso significa No dejes que nadie No dejes que nadie No permitas que nadie Te subestime Por ser joven Escúcheme jóvenes Jóvenes Escúcheme jóvenes Escúcheme jóvenes Escúcheme jóvenes Escúcheme No se sientan de menos Porque alguien Los menosprecia Que nadie Los mire de menos Porque son jóvenes Pero sean un ejemplo Para todos los creyentes En lo que hablan En la forma En que viven Y esto Voy a hacerlo crecer A los adultos también Porque nosotros No somos cristianos De domingo No venimos los domingos A la iglesia Y después Todas las semanas Hacemos lo que queremos Ejemplo De lo que decimos De cómo vivimos Si somos amorosos O no En un mundo Que le falta amor Un mundo Que todo lo ve mal Un mundo Que ya no da Ni limosnas A los que lo necesitan Porque va a ser Para drogas O para alcohol Y mis noticias Y las tuyas Dicen que hay Muchísima gente Que no pueden pagar Una renta Y entonces Están viviendo En sus automóviles Porque no tienen dinero Y estamos poniendo En la misma caja A los drogadictos A los alcohólicos Y a la gente pobre Porque se nos ha Endurecido el corazón La Biblia dice Que en estos tiempos El corazón De muchos Se va a endurecer Así estamos viendo La vida hoy día Pero estamos leyendo Tu amor Tu fe Y tu pureza Ojalá Tuviera más tiempo Para hablarles eso Que todos imiten Tu carácter Amoroso Y tu confianza En Dios Y luego dice El apóstol Mientras llego A visitarte Sigue leyéndoles La Biblia A los miembros De la iglesia Yo no sé Por qué lo puso A la iglesia En esa versión A los creyentes ¿Será que los creyentes No leen la Biblia? Es que Pablo Bien metido Como que se sentó Aquí en medio De nosotros Y observó Quién tiene Y quién no tiene Biblia Como que vio Que el teléfono Que abrieron No era para chatear Sino para leer La Biblia Por lo menos En la iglesia Pero ese es Pablo Echen la culpa A él Y luego dice Que todos imiten Tu carácter Amoroso Y tu confianza En Dios Mientras llego A visitarte Sigue leyéndoles La Biblia A los miembros De la iglesia Yo agrego Y de tu familia Y no dejes De animarlos Ni de enseñarles No dejes De usar Las capacidades Especiales Que Dios Te dio Cuando los líderes De la iglesia Pusieron sus manos Sobre tu cabeza El Espíritu Santo Habló con ellos Y les ordenó Hacerlo Haz todo eso Y dedica tiempo Para ello Para que todos Vean que cada día Eres mejor Escuchen por favor Y este mensaje Del apóstol Está dirigido A la iglesia No a la gente De fuera A nosotros Yo no sé Si alegrarme O enojarme O tú A lo mejor Estás enojado Pero yo ando bien ¿Y por qué Me voy a escribir eso? Y el versículo 16 Dice Timoteo Ahí puedes poner Tu nombrecito Si quieres Compórtate Como es debido Y ten cuidado De lo que enseñas Sigue haciendo esto Y no solo Te salvarás A ti mismo Sino que también Salvarás A los que te escuchen A los que te oyen Amado Que responsabilidad ¿Cierto? Te das cuenta Que hablar Del legado Puede ser Cualquier mensajito Pero que importancia Tiene el legado ¿Qué importancia Tiene lo que Estás dejando A la siguiente Generación? Porque la respuesta De eso Va a ser Que van a ir Arriba Al cielo Según como Lo estés manejando El mayor tesoro Que podemos dejar Es un modelo De carácter Íntegro Delante del Señor Y de los demás Eso vale oro Eso vale oro Voy a terminar Amado Porque ya me Pasé mucho El tiempo Tengo mucho Más que decirle Pero voy a parar Aquí Porque lo importante Este día Si vale la pena Que hayamos llegado Esta mañana Aquí Es porque No vamos a salir Por esa puerta Igual No vamos a pensar Bueno Es que yo estoy Trabajando Para la herencia De mis hijos Y sigue haciéndolo Sigue haciéndolo Pero ya hicimos La diferencia Entre herencia Y legado Para la herencia Trabaja Trabaja Por favor Trabaja Todo lo que puedas Sin quitarle Tu tiempo A tu familia Pero trabaja Para que le dejes Algo Quieres heredarle Una casa Quieres dejarle Un terrenito Quieres dejarle Un carro Quieres dejarle Dinero en el banco Quieres Lo que tú quieras Herédalos Herédalos Pero recuerda Que Dios dice Que herencia De Jehová Son los hijos O sea que Tus hijos Son tu herencia No para que Les heredes Sino para que Les dejes un legado Y el legado Es Arriba Al cielo Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad Y es mi responsabilidad Amén mis amados Póngase de pie Y pon tu mano Sobre el hombro De la persona Que está junto a ti Pon el brazo ahí Sobre el hombro De la persona Y dile Tienes un legado Dile Tienes un legado Díselo de nuevo Tienes un legado Muévelo un poquito Así con cariño Y dile Tienes un legado ¿Sabes qué más? Ya para irnos Saca tu brazo Del hombro Míralo Míralo a los ojos ¿Cuántos tienen Un dedo índice? Este es el dedo profético Así todo torcido Como los profetas De antes Ponle cerquita No lo toques Cerquita de la nariz Así Y dile Tienes un legado Que entregar Díselo de nuevo Porque algunos Están ahí Que no se lo creen Díselo de nuevo ahí Tienes un legado Que entregar Padre en el nombre De Jesús Te damos gracias Tú eres bueno Señor Porque esa es Tu naturaleza Hoy Dios Queremos decirte Que entendemos Tu mensaje Entendemos Que debemos Mostrar las obras De Dios A la siguiente generación Entendemos Mi Dios Que es tu carácter El que nosotros Tenemos que enseñar Como legado A la siguiente generación Entendemos Que no es fácil Pero entendemos Que es nuestra responsabilidad Tú no nos has puesto En esta vida Para pasar Como que si nunca Hubiéramos estado aquí Si no para dejar Una huella Y comenzamos A dejar esa huella Señor En el legado Que sembramos En nuestros hijos En nuestras hijas Porque ellos Se van a multiplicar También en su propio legado A sus hijos Y a sus hijas Y así por generaciones Y generaciones Y generaciones Padre en esta mañana Yo te ruego Que todos tengamos Convicción La convicción De tu Espíritu Santo De que tal vez No hemos estado Haciendo las cosas bien Tal vez nos hemos equivocado Tal vez hemos cedido Nuestros propios Principios y valores Y nos hemos dejado Arropar De lo que el mundo Está enseñando Padre Sin violencia Sin gritos Sin enojos Podemos cambiar Las cosas Detrás de las puertas De nuestras casas Podemos comenzar A sentarnos Y a conversar A platicar De tus cosas Del beneficio Que tenemos Como matrimonio Y el beneficio Que tenemos Como padres Y el beneficio Que tenemos Como hijos Comencemos A tejer El legado De las próximas Generaciones Y hoy es un buen día Señor Solo te pedimos Que nos enseñes Cómo hacerlo Padre Que no comencemos A inventar Porque no lo hemos Hecho bien Señor Vemos hijos Que no andan bien Vemos hijos Señor Que se han separado De ti también Algo pasó En algún momento Se rompió El hilo Que nos estaba Uniendo como familia Pero tenemos paciencia Así como los que Remiendan las redes Allá en los puertos Tenemos paciencia Para tomar el hilo De la vida De nuestra familia Y volverlo A atar Volverlo a unir Padre Te damos gracias Y yo te doy Gracias por cada Familia aquí Representada Te doy gracias Por las personas Que están Mirando a través De las redes Para que tú Nos conformes De acuerdo A tu voluntad Y que hoy Sea el día Hoy sea el día En que entendemos Que tenemos Que arreglar Que tenemos Que formar Que tenemos Que trabajar En el legado Para nuestra familia En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Y te damos Gracias Amén Y amén Dale un fuerte Aplauso a tu Dios Amado Paso a tu Dios